Hola, ¿cómo están? Hoy un video muy interesante que es cuánto paga YouTube por país. Los países que más pagan y los que menos pagan. Y dentro de los que habláis para, vamos a mostrar el ranking. Y ya que estamos, vamos a mostrar un video en inglés y un video en español con el mismo contenido y cuánto pagaría en promedio cada uno. Empezamos. Antes de seguir adelante, les cuento qué es el CPM. El CPM es lo que le pagan a YouTube por cada mil reproducciones. Normalmente, viene un aviso por cada reproducción. Y a nosotros nos corresponde la mitad del CPM, que es nuestra parte, el 50%. Por lo tanto, si un CPM es de 10 dólares por cada mil, a nosotros nos correspondería 5 dólares por cada mil reproducciones. El primer gráfico que les quiero mostrar es el de ingresos de la mayoría de los países latinoamericanos. Estos son los países que más me ven. Empezando por arriba. España. España a la cabeza. Dólar 2.46. Con un CPM de 2.46. 10.4%. Y es el 10.4% de las vistas. Dólar 1.64. Dólar 1.64. 1.64. Es el país que más paga de América Latina. Argentina. Dólar 1.10. 1.10. Argentina es uno de los que menos paga de América Latina. Estados Unidos. La Comunidad Latina de Estados Unidos. Dólar 9.11. 9.11. Perú. Perú. Dólar 1.27. 1.27, un poco más que Argentina. Colombia. Dólar 1.22. 1.22. India. Dólar 0.79. 0.79. Me miran mucho de India, qué grande. Chile. Dólar 1.52. 1.52. Indonésia. Brasil. Dólar 0.67. 0.67. Pagan un poco menos en Brasil. Indonésia. Dólar 0.62. 0.62. Ecuador. Dólar 1.39. 1.32. Reino Unido. Dólar 6.66. Bastante más que América Latina, pero menos que Estados Unidos. Bolivia. Dólar 1.45. Muy bien Bolivia. Un poquito menos que México, pero más que Argentina. Perú. Dólar 1.25. Filipinas. Pakistán. Pakistán. Dólar 0.62. 0.62. 0.9%. Dólar 0.00. Uno de cada 100 de las personas que la mira es de Pakistán. Qué grande. Saludos. Alemania. Dólar 4.00. 4.00. Alemania paga menos que Reino Unido. Venezuela. Dólar 0.11. Bueno, el modelo chavista se ve que no está funcionando muy bien. 0.11 es el país que menos paga, lo único que supera es a Cuba, que bueno, como es comunismo, no tienen computadoras la gente o algo porque no hay vistas desde Cuba. Por lo tanto, no hay publicidad en Cuba. Egipto. Dólar 1.00. 1.00. Dólar 1.00. Qué grande, Egipto. Marruecos. Marruecos. Dólar 4.00. Muy bien. Marruecos, como Alemania. 0.4%. 0.4%. Un montón de vistas. Turquía. Turquía. Dólar 0.70. 0.70. Rusia. Dólar 3.48. 3.4, casi como los países europeos. República Dominicana. Dólar 1.76. 1.76. Más que México, inclusive. Francia. Dólar 3.12. 3.12. Menos que Rusia. Guatemala. Dólar 1.76. 1.76, un montón. Italia. Dólar 4.61. 4.61 como país europeo. Canadá. Dólar 6.12. Mucho Canadá, 6.12. Menos que Estados Unidos, pero más que Europa. Bangladesh. Bangladesh no registra. Costa Rica. Dólar 2.99. 2.99. Panamá. Dólar 1.86. Más que México. Uruguay. Dólar 1.43. 1.43, un poco más que Argentina y Perú. Emiratos Árabes Unidos. Dólar 4.32. Muy bien Emiratos Árabes. Como un país europeo. Arabia. Malasia. Dólar 1.51. 1.50. Arabia Saudí. Dólar 1.50. Dólar 1.50. Paraguay. Dólar 1.54. 1.54. Dólar 2.18. Japón me extrañó. 2.18. Esperaba más en Japón. El Salvador. Dólar 1.52. 1.52. Más que Argentina, menos que México. Honduras. Dólar 1.65. 1.60. Vietnam. Vietnam. Dólar 1.67. 1.67. Puerto Rico. Dólar 2.34. Dos puntos, bastante mucho para ser europeo. Tiene influencia de Estados Unidos. Tailandia. Tailandia. Dólar 2.60. 2.60. Polonia. Dólar 1.89. 1.89. Pobre para ser europeo. Dólar 2.71. Taiwán. Dólar 1.36. Países bajos. Dólar 4.82. Países bajos como Inglaterra. Australia. Dólar 8.75. Australia muy bien, como Estados Unidos. Ucrania. Dólar 0.77. 0.77. Menos que América Latina. Bueno, ahora vamos a ver los países que más ganan. Suiza. Dólar 6.07. Dólar 16.07. 16.07. Luxemburgo. Dólar 10.44. 10.4. Estad de Luxemburgo. Estados Unidos. Dólar 9.11. 9.11. Australia. Dólar 8. Dinamarca. Ya habíamos visto. Dinamarca. Dólar 6.80. 6. Concon. Reino Unido. Nueva Celaá. Noruega. Canadá. Líbano. Eslovenia. Líbano. A ver Líbano. Dólar 5.50. Montón Líbano. Eslovenia. Israel. Israel. Dólar 4.82. Mucho también. Países Bajos. Suecia. Italia. Bélgica. Emiratos. Irlanda. Corea del Sur. Alemania. Corea del Sur. Arriba Alemania. Marruecos. 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 Dólar 4.00. Dólar 4.00. Rusia. Singapur. Francia. Albania. Región desconocida. Costa Rica. Región desconocida. ¿Qué será eso? Costa Rica. Nicaragua. Chipre. Chequia. Tailandia. España. Portugal. España. Dólar 2.46. 2.46. Ese es el país de los que me ven el que más paga. Precio. Puerto Rico. Sudáfrica. Saludos a España. Estonia. Rumanía. Estonia. Cuba. Letón. Cuba. Cuba. Dólar 2.00. 2.00. Qatar. Polonia. Ya está y llega y no muestra más para abajo. Esos son los top 50. Seguramente hay otros países pero no debo tener visitas de esos lugares. ¿Suscríbete? Ojos. utee 15. ¿Suscríbete? No. T Ojos. Utico. Ojos. Osashes.